No No, no puede ser Como en una ciudad tan bella, tan hermosa, esté así, tan apagada Hagamos esto Enciendan las luces de sus celulares Y levántenlo lo más alto que puedan ¿Qué no puede faltar en Navidad? Tenés razón No pueden faltar los abrazos Vamos, entre todos, aplaudan fuerte, más fuerte, más, más Vamos, contamos Uno, dos, tres ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad del Dorado! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! de año y felicidad.